Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Estoy poniendo el trailer de Sakura Acaba de salir ahora a 6 am N.H.K. DS Premium 1 de diciembre de 7 de la tarde 7 de la tarde Pero Mami, ¿te gustó? Sí, te gustó Amigos, entonces Está completamente confirmado No podemos decir nada más Está completamente confirmado que el traje rosado Va a ser el del opening Eso ya no debería quedarnos duda Por lo menos gracias a este nuevo Pibi de Tomoyo Protagonizado por Tomoyo Creo que esa es la conclusión principal Que puedo sacar rápidamente Son 6 de la mañana en Lima Voy a buscar la conversación que tiene Tomoyo con Shaoran Del manga La verdad no recuerdo bien Ese peinado Me hace acordar a una escena del manga Sí, pero esta parte de la conversación Quiero acordarme de qué se trata Esta escena ya la habíamos visto anteriormente En el primer trailer De dos minutos Y de hecho no aparece en el manga Así que esto sí es completamente nuevo Con respecto a la historia de Clam Pero es algo que ya no estoy acostumbrada Siempre se crean trajes diferentes para el anime Y esperemos que también sean tan lindos como los que se muestran Esta escena no estoy muy segura si es en la primera parte O luego Esta escena podría ser de la captura de la carta Aqua Aunque yo recuerdo que Sakura tenía un traje Estoy buscando el manga ahorita para que puedan verlo Al principio pensaba que esta escena iba a ser medio seria Pero creo que cuando voltea seguro se le prenden los ojitos así súper brillantes Y obviamente comparte su alegría Porque Sakura va a ser el nuevo Car Captor Y esto me dice definitivamente que ya ese es el traje para el nuevo opening Clear de Maya Sakamoto Creo que no hay duda Esta imagen anterior ya la habíamos visto Pero fuera de eso ya creo que estamos súper seguros Que el nuevo opening va a tener el traje rosado Que es muy lindo Gracias amigos atokupredes.p Por ver esta reacción Y este rápido análisis del pibi de Sakura Esta noche tengo un nuevo video Porque vamos a hablar de las nuevas vestimentas y vestidos Que tiene Sakura en el manga Espero que lo vean Va a salir a eso de las 8 de la noche en Perú